¡Arriba! ¡Oh oh oh! A pesar por ti, a pesar de poder de esta noche La suerte es que se me fundó en la noche ¡Vale, vamos a llegar! ¡Sí, ven, chico! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Vamos! Quiero al final, ¿cómo? A pesar de si las muñecas se van Y yo, la suerte es que se me fundí A la sangre fuerte, dale donde estoy Y se lo viento de amor ¡Vale! 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 ¡Vale!